Miren, a pesar de la mierda que nos dio el PRI, con personajes como precisamente Enrique Peña Nieto y su gabinete, muchos de los miembros de su gabinete investigados, o ya en la cárcel, por actos de corrupción, ex gobernadores también en la cárcel, que según Peña Nieto era el nuevo, 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 nuevo PRI, pues ese nuevo, 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 nuevo PRI llega con su viejo, viejo, viejo Alito Moreno, y a pesar de la mierda que nos ha dejado, nos está dando a entender que Alito va que vuela para ser su candidato, y hasta le sacan spots en los que destacan su carrera y los triunfos inexistentes que tiene. Vamos a ver estas imágenes y las platicamos de vuelta. Adelante, doña Ceci. Aquí está el partido firme, aquí están sus mujeres, sus hombres, aquí están nuestros seccionales, nuestros líderes naturales, que son la fuerza y la esencia del partido. Gracias a ustedes, el PRI tuvo grandes resultados en la Ciudad de México, y es su esfuerzo, su trabajo y el compromiso con el partido. A eso venimos, a reconocerles y agradecerles su trabajo. Gracias, gracias siempre por su apoyo. Y vamos juntos, vamos con todo, porque vamos a regresar y vamos a volver a ganar, con la fuerza y la firmeza de nuestra militancia. ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRI! Y mire, llega Alito a sitios del PRI, vamos, a sus sedes en los estados, y lo reciben como un sultán, ¿no? Como el marajá de Pocahú, Don Gato. Así llega, ¿no? ¡Ay, no mames! Estuvo recientemente, muy recientemente en Coahuila, si no me equivoco. Y lo recibieron, bueno, así, pero con alfombra roja y etcétera. ¡Ya, va que vuela, eh! Para ser tal vez el candidato del PRI. Pero pues se va a enfrentar a muchos otros en esta alianza putrefacta y absolutamente flatulenta llamada PRI-ANRED. Que, por cierto, hoy se lo planteaba muy interesantemente el director de este espacio, Vicente Serrano, como es que, de hecho, adentro del PRI y adentro de la alianza putrefacta-PRI-ANRED, pues ya hay mucha desconfianza con los mismos PRIistas. A ver qué va a pasar con todo eso.